La aparición de los muñecos de plástico como hijos de Kimberly, la más preciosa, ha generado gran preocupación y polémica entre sus seguidores. La influencer, conocida por su estilo extravagante y contenido extravagante en las redes sociales, sorprendió a todos al presentar a estos muñecos en una transmisión en vivo reciente. En la transmisión, Kimberly y su esposo, Oscar Barajas, presentaron a sus seguidores a su familia creciente. Sin embargo, en lugar de mostrar a sus hijos reales, mostraron a los muñecos de plástico que habían adoptado. La influencer aparece amamantando a uno de los muñecos, mientras que su esposo sostiene al otro en brazos. Esta peculiar presentación desató una ola de críticas y preocupación por parte de los internautas. Muchos usuarios expresaron su confusión y sorpresa ante esta extraña elección y algunos incluso acusaron a la pareja de tener problemas mentales, llegando a sugerir que necesitaban ayuda profesional. A pesar de esto, Kimberly y Oscar mostraron su felicidad y alegría al tener a sus hijos y compartieron una fotografía en la que posan junto a los muñecos en la cama. El mensaje que acompaña a la imagen habla de la importancia de la familia y el amor que se experimenta al ser padres. Sin embargo, esto no fue suficiente para calmar las críticas y preocupaciones de los seguidores. No es la primera vez que Kimberly, la más preciosa, protagoniza controversias en las redes sociales. Su estilo de vida extravagante y sus publicaciones extravagantes siempre han generado comentarios tanto positivos como negativos. Sin embargo, la presentación de sus muñecos hijos ha llevado esta controversia a otro nivel. A pesar de las críticas, Kimberly y Oscar parecen estar disfrutando de su nueva experiencia como padres y siguen compartiendo su día a día en las redes sociales. Queda por ver cómo evolucionará esta situación y cómo reaccionarán sus seguidores ante esta forma peculiar de maternidad.